Hola, queridos estudiantes, esta es la actividad número 24, esta es la actividad número 24 y vamos a escuchar un número, primero tenemos que escuchar estas frases Watch TV, play computer games, read a book, write in my diary, tidy my bedroom ok, tenemos que numerarlas, usted dice primero, le ponemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, right? y después van a escuchar una conversación telefónica, right? Harry le llama Sara y Kevin le llama Jenny, right? entonces le dice, hey, ¿qué estás haciendo? yo estoy haciendo tal cosa y vos? yo estoy haciendo tal cosa, entonces tienen que poner el tick les puse los ticks acá, entonces lo que tienen que hacer es moverlo, ok? ok, so the conversation is this one, let's see hello Harry, it's me, Sarah, what are you doing? I'm watching TV, what are you doing? I'm watching TV, it says, right? so, what you are going to say, it says, watching TV y después Harry le dice, ¿y vos qué estás haciendo? y Sara le va a decir, right? ¿cómo se pregunta qué estás haciendo? here what are you doing? what are you doing? ok? entonces, bueno, después que ponen los ticks y lo escuchan con detenimiento tienen que completar el diálogo, o sea, tienen que pasar escrito lo que escucharon, ok? entonces la primera, está la mitad hecha, dice hello Harry, it's me, Sarah what are you doing? y Harry le dice, I'm watching TV and you, and you, y Sara le va a decir, I am no sé lo que estará haciendo, lo que tienen que completar acá y la segunda es, hi Jenny, it's me, Kevin what? como el que le pregunta, ¿qué estás haciendo, no? what are you doing? y Jenny le dice lo que está haciendo y le pregunta, ¿y vos? and you? y Kevin le dice lo que está haciendo, ¿entienden? entonces tienen que completar y después al último les dejé una preguntita ahí que dice, what are you doing now? ¿qué están haciendo ustedes ahora? por ejemplo, yo voy a decir I am talking to you les estoy hablando a ustedes right? yes so, ustedes van a decir I am yo estoy y lo que estén haciendo, ¿ok? ok, that's it ok, vamos a practicar el listening escuchar lo que están haciendo las personas hacer un tick y después cómo podemos preguntar ¿qué estás haciendo? y cómo podemos decir lo que estamos haciendo what are you doing? I am talking to you ok espero que puedan entender bien, es fácil sí, pero si tienen alguna pregunta como siempre I'm here a few clicks away, ¿ok? bye bye love you